Bienvenidos a este canal que se llama Taro Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de taros para el partido entre Bologna vs Napoli con la Serie A Italia 2020. Nos invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Bologna empieza el encuentro desperdiciando oportunidades, jugadas claras de gol, en la cual durante el desarrollo del juego va a estar un poco más ayudado por los cielos, un poco más juego vistoso para que finalice el encuentro con una mentalidad positiva para los próximos partidos que queden de la temporada. En cuanto al Napoli empieza el encuentro mostrando su autoridad y poniendo su juego en casi todo el desarrollo del partido también, va a materializar el sistema de juego que tenían planteado para este partido, finalizando el encuentro, mejorando las situaciones de gol, teniendo todo uso y posición, jugando de mejor manera. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.